¿No? Traten de incorporarlos a sus rutinas diarias. Les aseguro que se van a sentir mejor. En esa misma rutina deberían incluir el lavado de manos. Como saben, lavarse las manos con agua y jabón es muy importante. Por eso, hoy jueves 15 de octubre celebramos el Día Mundial de Lavado de Manos para reflexionar sobre su importancia en nuestra salud. Pero para conocer más sobre el tema, doy pase a nuestro querido Rápido Noticiero. A lavarse las manos, un gesto tan simple hoy, es clave para la supervivencia de millones de personas. Por eso, desde el 2008 se celebra cada 15 de octubre el Día Mundial de Lavado de Manos. Le damos pase a nuestro reportero estrella que, en estos momentos, tiene una primicia. Estamos aquí, como siempre, en el lugar de los hechos, recogiendo las declaraciones más importantes. El día de hoy tenemos la gentileza de contar con las palabras del señor Caño... Disculpe, ¿cuál era su apellido? Correcto, el señor Caño de las Casas. Díganos, don Caño, ¿cómo se están lavando las manos las personas últimamente? Impresionante. Tan solo la mitad de las personas que viven en esta casa se están lavando las manos correctamente. Es decir, con agua y con jabón. Y díganos, señor de las Casas, exactamente por cuánto tiempo aproximado deberíamos lavarnos las manos. Claro como el agua. Deberíamos de lavarnos las manos, por lo menos, durante 20 segundos. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Caño de las Casas. Regresamos a estudios. Muchas gracias a nuestro reportero, siempre presente donde más se le necesita. Vamos ahora con nuestra siguiente noticia. Más oxígeno. El pasado mes de junio, el gobierno anunció una inversión por más de 100 millones de soles para la producción y el acceso a oxígeno medicinal. Esto se llevó a cabo a fin de combatir su escasez y brindarles tratamiento a los y las pacientes con COVID-19. Esperemos que con esto el país pueda tener una mejor respuesta sanitaria. Eso ha sido todo por el momento. Para más información, las y los esperamos en la ampliación de las noticias. Hasta la próxima. Asus, sí es verdad lo que informaba la Rapi Noticia. Acá dice que 97.943.471 soles fueron invertidos para el incremento de la producción y abastecimiento de oxígeno. Además de 1.987.462 para la instalación de redes y de oxígeno. Y por último, 11.241.673 soles para adquirir plantas generadoras. En otras palabras, se invirtió un total de 111.172.606 soles. Qué bien lees las cifras, Jeremis. Profesora Gisela César, no sabía que ella se había conectado. Muchas gracias por el halago, pero no es tan difícil leer las cifras. Aunque alguien que no tenga mucha práctica en la lectura de los números podría equivocarse. Sí, debe ser por la falta de práctica. Pero regresando a la noticia que leías, también es importante saber que se han invertido 84.714.336 soles para la adquisición de oxígeno en el mercado nacional e internacional. Todo para abastecer el país con este gas medicinal. ¿Y se sabe cuánto oxígeno se ha conseguido con ese monto? Sabemos que se ha incorporado 104.900 kilogramos por día. Y con estos datos, ¿se podrá saber cuánta de esta inversión se ha destinado a los centros de salud de diferentes regiones y cuánto a las plantas que se vienen implementando? Por supuesto, lo podemos hacer a través de las operaciones de notación científica. Recordemos que es una forma de abreviar la escritura de números. ¡Qué buen reto para el programa de hoy! Con esto podemos... 1. Establecer datos que incluyen operaciones con números racionales. 2. Expresar con diversas representaciones una cantidad muy grande y muy pequeña en notación científica. Y 3. Justificar con ejemplos diversas afirmaciones sobre notación científica y exponencial. Estos criterios te ayudarán al final de este programa para que puedas auto-evaluarte. Empecemos recordando algunas nociones matemáticas de la potenciación de números racionales. De acuerdo, veamos las que más se utilizan. Si M y N son exponentes enteros y A es cualquier número racional, entonces el producto de potencias de la misma base es igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. Acá un ejemplo. 10 al cubo por 10 elevada a la cuarta. Sumamos los exponentes y el resultado es 10 elevada a la séptima. Correcto, ese es el producto para exponentes. Espero que todas y todos en casa estén recordando estas propiedades. Veamos el cociente para exponentes o propiedades de la división de potencias de igual base. Si A es cualquier número racional diferente de cero y M y N son exponentes enteros diferentes de cero, entonces el cociente de dos potencias de la misma base es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Acá un ejemplo. 10 elevado a la séptima sobre 10 al cubo. Restamos sus exponentes y el resultado es 10 elevado a la cuarta. Buen trabajo. Ya que ayudaste a recordar las reglas más usuales de potenciación, veamos operaciones con los números de notación científica. Para la suma podemos verlo bajo dos casos, con exponentes iguales y con exponentes diferentes. El primero de ellos nos dice que si tienes el mismo exponente en la base 10, lo único que sumamos serán los coeficientes entre paréntesis y colocamos la base 10, con el mismo exponente como factor común. A ver si me quedó claro. Si tengo 2 por 10 elevado a menos 5, más 6 por 10 elevado a menos 5, sumamos 2 más 6 y colocamos la base 10. Y como los exponentes son los mismos, es decir, menos 5, los colocamos tal cual. Así es, Yaremis. Ahora vayamos con el siguiente caso. Si los números de notación científica que queremos sumar no tienen el exponente en la base 10, antes de realizar la suma tenemos que hacer que todos tengan el mismo exponente. ¿Y cómo logramos eso? Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos 5 por 10 elevado a la quinta, más 4 por 10 elevado a la cuarta, podemos ver que los exponentes son diferentes. Entonces, se busca que ambas expresiones tengan el mismo exponente en función al mayor exponente. Que en este caso es a la quinta. Tenemos que expresar ambos valores. Para eso, a 4 por 10 elevado a la cuarta, le corremos la coma decimal a la izquierda. De tal manera que tengamos 0,4 por 10. Y lo multiplicamos por 10 elevado a la cuarta, para convertirla en 10 elevado a la quinta. Entonces, nuestra notación científica es 5 por 10 elevado a la quinta, más 0,4 por 10 elevado a la quinta. Y ya que ambos números tienen la misma potencia de base 10, sumamos los coeficientes para luego escribir la potencia de base 10 igualada. 0,4 más 5, que es igual a 5,4 por 10 a la quinta. Correcto, Yeremis. Y esta es su expresión general. A por 10 elevado a la m, más b por 10 elevado a la m, es igual a a más b, por 10 elevado al mismo exponente m, donde a y b son coeficientes que deben estar entre 1 y 10, como condición de la notación científica. ¿Y cómo resolvemos los problemas de resta en notación científica? Se realiza de la misma manera. ¿En serio? ¡Uy! Tengo una llamada. ¿Le parece si para el siguiente bloque vemos las sustitucciones? Justo tengo una llamada que está entrando y me parece que puede ser urgente. Por supuesto. Entonces, al volver, seguiremos resolviendo operaciones en notación científica. No nos demoramos. ¿Quién se en Aprendo en Casa? A las 5 de la tarde. A continuación, Cuerpo Médico. ¡Qué bueno saber eso, Susy! ¡Que qué bueno saber eso! Susy, qué bueno que estés usando mascarilla facial para movilizarte en el transporte público. Y recuerda que el lavado de manos es muy importante. ¡Cuídate! Bueno, yo te tengo que cortar. Hablamos después, ¿sí? ¡Chao! ¡Hola nuevamente! Retomamos nuestro programa de hoy. Nos quedamos en... Nos quedamos en resolver una sustracción en la notación científica de la siguiente operación. Donde 2,5 por 10 elevado a menos 3, menos 7,5 por 10 elevado a menos 3, lo resolvemos igual que la suma. Entonces, restamos los coeficientes y nos quedamos con el mismo exponente. Eso quiere decir menos 5 por 10 elevado a menos 3. Y de la misma manera en que lo hicimos en la adición, cuando nos encontramos con un exponente de la potencia base 10 diferente, lo que debemos hacer es igualar el número de la notación científica en función al que tiene el mayor exponente. Usaré este ejemplo. 8,3 por 10 elevado a menos 5, menos 1,8 por 10 elevado a menos 6. Vemos que 1,8 por 10 elevado a la menos 6 es el número en notación científica con menor exponente en su potencia de base, 10. Para igualar, movemos la coma decimal hacia la izquierda y nos queda 0,18 por 10 elevado a la unidad por 10 elevado a la menos 6. Resulta finalmente 0,18 por 10 elevado a la menos 5. Ahora tenemos ambos valores en función a la misma potencia de base 10. Restamos los números y eso nos da la respuesta. Esta sería la expresión general de la sustracción de números en notación científica. A por 10 elevado a la m menos b por 10 elevado a la m es igual a a menos b por 10 elevado al mismo exponente m, donde a menos b debe estar entre 1 y 10 como condición de la notación científica. Profesora, ¿y las notaciones científicas al ser abreviaciones no cambian la magnitud de las cifras? No, y eso es lo bueno. Podemos simplificar las expresiones que son muy grandes o muy pequeñas sin sacrificar la magnitud. Por ejemplo, podemos determinar la diferencia entre la masa del neutrón y protón o entre el tamaño de un virus y una bacteria. Mira, Yeremis, esta es la diferencia entre la masa de un neutrón y protón. ¡Azu, qué tal número! Pero gracias a la notación científica podemos lograr encontrar su diferencia de una manera sencilla y breve. Y si estamos tratando de encontrar la diferencia, ¿eso quiere decir que es una operación de sustracción? Correcto. 1,6749 por 10 elevado a la menos 27 menos 1,6726 por 10 elevado a la menos 27 nos da como resultado 0,23 diezmilésimos por 10 elevado a la menos 27. Pero por la condición para escribir en notación científica, el coeficiente debe estar entre 1 y 10. Por lo que al mover la coma hacia la derecha nos queda finalmente 2,3 por 10 elevado a la menos 30. ¡Guau! ¡Cuánto estamos aprendiendo hoy día! Por eso me gusta la matemática. Todos los días se aprende algo nuevo. Hablando de eso, ¿sabe que el día de hoy es el Día Mundial de Lavado de Manos? No, no lo sabía. Qué bueno que se le dedique una fecha a una acción tan sencilla y necesaria para convertir muchos males como el coronavirus. ¡Qué loco que solo con lavarnos las manos podemos evitar que el virus se siga propagando! Profesora, ¿de qué tamaño es el virus? ¿Por qué no lo averiguamos? Genial. Yo recuerdo que entre mis contactos tenía un científico un poco loco. A ver si lo encuentro. ¡Probemos con este! ¿Qué? ¿Enlace en vivo? ¿Dónde está mi micrófono? ¡Ay no! ¡Disculpe reportero! Probemos este. ¡Priente adivinanza! ¡No corro mi camino! ¡Uf no! ¡Tú no! ¡Uf! Hoy no estoy de humor para ver a Don Acertijo. A ver, probaré con otro. Hola, Jeremis. ¡Qué gusto ver! ¡Uy! ¡Qué vergüenza! No sé cómo se llama y no le puedo decir científico, loco. Señor científico, nunca le pregunté, pero ¿cómo se llama? Yo soy el profesor Zabiondus. Muy bien, profesor Zabiondus. Bienvenido a Aprendo en Casa. Hoy, los chicos y las chicas de cuarto y secundaria le queremos hacer una pregunta. ¿Saben de qué tamaño es el coronavirus? ¡Ah! ¡Listo! Aquí la respuesta. Muchos y muchas colegas no se ponen de acuerdo, pero según mis cálculos, el coronavirus SARS-CoV-2 mide aproximadamente 160 nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Y es por ser tan microscópico que el virus se transmite a través de las gotículas generadas por las personas. Si lo clasificamos, podemos decir que es un virus ARN monocaretiano positivo. Eh, profesor Zabiondus, muchas gracias, pero ya no necesitamos tanta información. Pertenece a tener los beta coronavirus. Nido viral es coronavirus. Eh, profesor, no lo escuchamos. ¡Ay! ¡Mala señal! ¡Uf! ¡Qué personaje! Yeremis, ¿qué te parece si comparamos el tamaño de un virus con el de un microbio? ¡Qué buena idea! ¡Hagamos eso! Este es el tamaño de un microbio y este es el de un virus. ¡Se ve fácil! La notación científica del tamaño del microbio es 4 por 10 elevado a menos 6, mientras el del virus es 2 por 10 elevado a menos 8. Al momento de restar 4 por 10 a la menos 6 menos 2 por 10 a la menos 8, nos damos cuenta que los exponentes de la base 10n son iguales. Entonces, 10 a la menos 6 podemos representarlo como 10 al cuadrado por 10 a la octava, de tal manera que nos quedaría 400 por 10 a la menos 8 menos 2 por 10 a la menos 8. Restamos los coeficientes, 402, y se mantiene 10 a la menos 8. Tenemos como resultado 398 por 10 a la menos 8. Convirtiendo a notación científica, lo ponemos como 3,98 por 10 a la menos 6. Ahora ya sabemos cuánta diferencia hay entre el tamaño de un virus con el de un microbio. Y creo que ya llegó el momento de resolver nuestro reto. Sí, profesora. Acá tengo la información para saber cuál es la cantidad de producción de oxígeno que el Estado ha contratado para abastecer a los centros de salud en todo el Perú. La producción al día de lo que proveen 5 empresas productoras de oxígeno. La primera se encarga de 42,000 kilogramos por día. La segunda, 6,700. La tercera, 7,300. Y las otras dos brinda 1,500 y 400 respectivamente. Todas las notaciones expresadas bajo el mismo exponente en la base 10 elevado a la quinta, que es el de mayor notación científica. Sumamos los coeficientes y nos sale 0,579 por 10 elevado a la 5. Pero por la condición para escribir en notación científica, debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Descomponemos la potencia 10 elevado a la quinta en 10 por 10 elevado a la cuarta. ¿Qué resultado obtuviste? 5,79 por 10 elevado a la cuarta, que es la producción equivalente a los 57,900 kilogramos por día. Excelente, Yeremis. Ahora determinemos la cantidad invertida por el Ministerio de Salud al abastecimiento de oxígeno medicinal. Recuérdame con qué información contamos. Para incrementar la producción de oxígeno, El Estado peruano ha destinado un total de 97,943,471 soles para su producción y abastecimiento. 1,987,462 soles para la instalación de redes de gases. 11,241,673 para la compra de plantas generadoras de oxígeno. Ahora, tenemos que abreviar. Primero, fíjense en una de las cantidades. 1,987,462. Es verdad. Tendría que igualarla a las demás expresiones. Y para eso, elevo a la séptima, ¿cierto? Así es. Para este caso, vamos a expresar todos los números de notación científica con potencia de base 10 elevado al mismo exponente. Y así, trabajar con aproximaciones, por ejemplo, al milésimo. 0,1987,462,10 millonésimas por 10 a la séptima. Sumemos los coeficientes que están en el paréntesis y lo multiplicamos por la base 10 elevado a la séptima. 11,117 por 10 elevado a la séptima. Pero, por la condición para escribir en notación científica, el coeficiente debe estar entre 1 y 10. Por lo que el resultado es 1,117 por 10 elevado a la octava. ¿Y qué quiere decir este resultado? Como estamos hablando de millones, entonces quiere decir que el Estado peruano ha destinado más de 111,170,000 soles para atender esta falta de oxígeno en todo el país. ¡Correcto! ¡Hemos completado el reto que se propusieron al inicio del programa! ¡Wow! ¡Es una gran inversión! Pero cuando se trata de vidas humanas, creo que es lo correcto. Efectivamente, Jeremis. Se tienen que hacer este tipo de esfuerzos para poder asegurar el mismo acceso de salud a todas y todos por igual. La misma oportunidad que tienen todos y todas en Aprendo en Casa para participar, opinar y, por supuesto, preguntar. Como la primera pregunta que nos llega desde Cusco, a cargo de Vania. Hola, mi nombre es Vania. Soy de la ciudad de Cusco. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras operaciones con números racionales? Para mejorar nuestros aprendizajes, siempre es recomendable ordenarnos y así saber bien cómo vamos. Este cuadro te puede ayudar a pulir fortalezas y superar algunas debilidades. Acá vemos una columna con preguntas relacionadas a las diferentes situaciones que se te han presentado durante tu aprendizaje. En la otra, responderás a las reflexiones de la primera columna. Con esto, ustedes podrán plantear ejemplos de las diferentes situaciones y así poco a poco hasta que puedan representar la notación científica. Muchas gracias por responder la pregunta de Vania. Creo que este cuadro nos puede servir a muchos y muchas de nosotras. De eso se trata, Yaremis, de encontrar maneras en organizarnos para reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Antes de irme, quisiera que todas nuestras amigas y amigos de cuarto grado puedan tomar un tiempo para autoevaluarse sobre la notación científica. Claro, después de estos programas. Nos vemos pronto, queridas y queridos estudiantes de cuarto de secundario. Hoy hemos aprendido, gracias a la matemática, a interpretar y manejar nueva información sobre este virus, utilizando las notaciones científicas. Eso ha sido todo por hoy. No olviden registrar todo lo aprendido en sus portafolios de trabajo. Comenten, escríbanos o sugiérannos o cuéntenos lo que quieran acerca de ustedes o sobre el programa al correo cuarto.arroba.minedu.com.p Siempre con la autorización de un adulto. Con las personas que seamos Aprendo en Casa, estaremos atentas a sus mensajes. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau!